A raíz de gestiones realizadas con la gente de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional 17 de San Lorenzo, hemos logrado llegar a ir a pautar ciertas capacitaciones para lo que resta del año. En primer momento vamos a hacer una ahora el 19 de este mes, acá en la comuna, que va a ser abierta al público y esta primera capacitación se va a estar dictando el curso de RCP y todo lo que son las medidas preventivas sobre la intoxicación de monóxido de carbono. Nos parece importante porque justo estamos en una época, en la época invernal, donde a veces para calefaccionarnos, no sé, prendemos una hornalla, prendemos un horno o tenemos aquellos dispositivos a gas, entonces, bueno, cuáles son esas medidas a tener en cuenta justamente para que no después alguna familia o en algún lugar tengan que sufrir alguna intoxicación con monóxido de carbono. Hay en la publicación que se hizo, hay un link donde deben inscribirse, después se les va a estar confirmando bien el lugar, pero esto va a ser el 19 a partir de 17 horas en el salón comunal. Pero sí, bueno, lo que solicitamos es que se inscriban justamente por si tenemos que cambiar el lugar, si hay muchos inscriptos, y cambiar el lugar a un espacio mayor. Pero bueno, por ahora es esto. ¿Es a partir de alguna edad en específica? No, no. Creo que en estas cuestiones de RCP, de todo lo que es prevención, en cuestiones que tienen que ver con la salud, yo creo que no hay una edad límite y que todos debemos saberlo. A tener en cuenta también es que estas capacitaciones se van a estar haciendo. Algunas abiertas al público, otras las vamos a estar haciendo solamente para lo que es el personal de emergencia, personal de salud, fuerza de seguridad, guardia urbana. Y también vamos a estar trabajando con las escuelas de la localidad en todo lo que es algún protocolo de evacuación, por incendio, por lo que sea. Entonces, bueno, también vamos a estar trabajando en la escuela. Esto va a ser durante los meses que quedan de este año. Gracias por ver el video.